y hace dos segundos youtube me cortó el directo así que ahí se ve al revés amigo y como se me cortó y quería seguir haciendo el dibujo lo voy a seguir haciendo este dibujo se va a tratar de tu infancia va a tener que hacer estos garabatos si sos hombre la va a tener que hacer de otra forma por ejemplo en vez de así porque esto sería para no así sería el garabato de hombre pero así es el garabato de mujer el garabato así que vamos y le das forma al cuerpo a ver las pompis no no el ojo no no está al revés el lápiz no 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 ok y borramos los restos sé que no se ve nada de mi infancia de la infancia todo eso que acabo de decir que es este dibujo es sobre tu infancia así sé que no se ve nada pero todavía no le he dado los detalles bueno uno sí que es bueno uno sí la maripostillo mi tiki 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 ok salgo Ok, cambio de opinión de la boca, ahí estaba mejor, ahorita va a bajar, ahí se ve mazo, pues no pasa nada. Ok, y ahora empezamos con los detalles detrás. No me... ¡Ah, no! Ahí estaba mejor, ahí estaba bien. Bueno, voy a estar haciendo la forma de alguien muy conocido, y el que lo adivine se llevará una fijadita, o sea, va a estar fijado, y va a tener un corazón. A ver. Son como ojitos kawaii. No lo estoy haciendo de malo. A ver, corrector, corrector, corrector. ¡Uy! Ahora el color de piel. De piel. De... El pequeño Pou. Sí, es Pou. No se vale adelantar, ¿eh? Si lo adelantaste, es trampa. No, 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 me pasé la línea. ¿Dónde está? A ver. No sé dibujar yo, yo no sé dibujar. Bueno, sí sé, pero no, no. Ahora vamos a hacer un círculo por aquí, acá. No sé dibujar yo. 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 Listo Ahora el otro Para, me faltó el ganchito Si saben de qué serie es Y de qué personaje es De qué anime, mejor dicho Se lleva un 10 de observación Así nos habían dicho Les voy a contar algo que me pasó Muy malo Mi señor Andrea Nos había puesto para hacer un rap Y teníamos que cantarlo frente a todo el salón Y encima con todos los salones Todos los salones enteros Son de primero a sexto Y encima que hay dos grados Desde quinto Bueno, en quinto no Hay tres grados de primaria Uno, dos, tres Cuatro, cinco Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Hay ocho grados Y nos hicieron cantar un rap Obviamente hay algunos que no fueron Pero Una de las que cantó Fue yo Las que, digo Las que La que hizo el rap Yo me morí de vergüenza Y todo por un 10 Todo por un 10 Dije Y La pasé mal Me dio una vergüenza tremenda Pero me llegó un 10 Por lo menos No sirvió a nada Por el rap Pero Por alguna razón Listo A ver Algo más Y a Mario voy a hacer O mejor no Porque me va a salir mal Pero vamos a ver Cómo me sale No sirvió a nada No sirvió a nada Me salió horrible Me salió horrible Me salió horrible Uno Ay no 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 puedo hacer así Damas y caballeros Hice Algo que no tenía que hacer Pero La vamos a dejar así Bueno Y va a decir algo Pero no Mejor no Todavía no Todavía no Todavía no No es el momento Ahora sí Damas y caballeros Admiren A Mario Trucho A ver Si Uy No puedo ser así Vamos a pintar La florcita Me voy a sentar un rato Porque me estoy rompiendo La cadera Listo Ahora vamos a pintar Nuestro presentador Les recomiendo Les recomiendo un montón La película Mi villano favorito Cuatro Está súper cool También les quería contar Que voy a hacer Una canción Y quería saber Su opinión Pongan en los comentarios Si quieren que lo haga O si no Quieren que lo haga Tengo que ir Ya No puedo Volver Ya Tengo que ir No puedo No puedo Tengo que ir Listo Listo Y ahora Vamos a pintar El trazo Me encanta No pasa nada Si sale La raya Que hicimos La podemos Borrar Con la goma Ahora sí No pasa nada No pasa nada Bina No pasa nada Y listo, aquí tenemos a nuestro hermoso Hermoso, bonito, asombroso, fabuloso dibujo Tenemos a Poe, tenemos a Mario, tenemos una flor, tenemos una mariposa Tenemos a nuestro personaje, tenemos a Pac-Man y a un fantasmita ¿Qué más podemos pedir? Está súper hermoso, espero que les haya gustado Y nos vemos en otro video ¡Chau!